El color de rosa, viola, vida hermosa y del amor, el sabor ilusionada. El color de rosa, viola, vida hermosa porque en mí Jesús hizo morada. Es menos un torre de sol, por tan es mi corazón. A punto de estallar esta me ama, por amor, por amor. Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí, estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieron para mí, estoy enamorada. Parece que todas las personas leyeron en un invierno, que Dios llegó a mi alma. ¡Adiós! 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 El color de rosa, mi olavida hermosa y del amor estoy enamorada. El color de rosa, mi olavida hermosa y del amor estoy ilusionada. El color de rosa, mi olavida hermosa porque en mí Jesús hizo morada. Mis penas son corrientes son, volcán es mi corazón, a punto de estallar está mi alma por amor, por amor, por amor a Dios. Y por amor a Dios estamos todos hoy aquí. Y porque Él nos amó, si no, no estaría. Él nos amó primero. Bueno, échame la mano, le presten un masking para ponerle al pedal porque se me está yendo, al rato voy a andar tocando por allá y ustedes por acá. ¿Tiene ese trampito? Diga, en la bolsita verde hay un trampito que me sirve para que no caminen. Ah, a veces tienen un trampito especial para pisos como este, a ver déjame ver si le pongo. Porque luego son así como para para pinar. a ver si agarra